Con unidades de transporte público integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas y del Movimiento Nacional del Poder Popular, mantuvieron un bloqueo en el crucero de cinco señores a la altura del distribuidor vial para exigir la renuncia del secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, así como el reconocimiento del agente municipal de San Miguel de Tepelcingo, perteneciente al distrito de Jamiltepec, Esperanza Hernández Hernández. Los inconformes expresaron que Gómez Sandoval ha mostrado indiferencia en contra de las organizaciones de los pueblos indígenas, dejando que los conflictos políticos afecten a las comunidades marginadas del Estado de Oaxaca. De igual forma, los manifestantes exigieron un alto a las violaciones de los derechos humanos en contra de las mujeres de la población. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.